Señora ministra, nos reconforta que usted haya recibido a los familiares de las víctimas y les haya ofrecido una atención que ellos han valorado como una cierta reparación moral que tanto merecen y por la que tanto han tenido que luchar. Pero han tenido que pasar muchos años, demasiados, ministra, y creemos que los verdaderos responsables políticos del accidente del IAC 42 no han dado todavía la cara ni parece que tengan la intención de hacerlo. El jueves pasado supimos de la petición de relevo que no dimisión del exministro de Defensa Federico Trillo decía para no entorpecer la acción del Gobierno. Estas han sido las únicas palabras de su predecesor, señora ministra, sin petición de perdón a las víctimas, sin muestras de arrepentimiento y sin aceptar preguntas. Soberbia hasta el último momento. Recordemos que Trillo jamás ha admitido su responsabilidad en la nefasta gestión del accidente, en los tremendos errores en la identificación de los cuerpos, en su negativa a escuchar y sentarse con los familiares de las víctimas y ofrecer explicaciones. Una actitud que es impropia de cualquier sociedad democrática, que lo que demanda aquí es responsabilidad y honorabilidad. Desde el primer día, el señor Trillo, su antecesor, quiso pasar página, posiblemente para no resultar perjudicado personalmente, pero también para que su partido, el Partido Popular, no resultase perjudicado en unos momentos en que acababan de celebrarse las elecciones municipales y autonómicas del 25 de mayo de 2003 y algunos gobiernos autonómicos y numerosos ayuntamientos podían pasar a manos de su partido si fructificaban las negociaciones con otras formaciones políticas a las que, evidentemente, no había que colocar en una situación incómoda como potenciales aliados ante un muy feo asunto de Estado. Por eso las prisas. Pero recordemos también la responsabilidad que tiene el actual presidente del Gobierno, quien a poco de llegar al poder maniobró para que el accidente no le perjudicase políticamente. Recordemos que las diligencias previas abiertas por el Judicado Central de Instrucción número 3 contra altos cargos del Ministerio de Defensa se cerraron por un autosobrecimiento de 2 de febrero de 2012, confirmado por este mismo judicado el 1 de marzo. Y nuevamente confirmado en apelación por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por auto de 17 de mayo de 2012. Su jefe, señora de Gospedal, es muy cauteloso y, por ello, en ese ínterim tomó dos decisiones importantes para disminuir el seguro impacto negativo que tendría para él una hipotética decisión judicial favorable a continuar la causa penal. Decisiones que fueron, como ya sabemos, nombrar embajadores a Federico Trillo y a Jiménez Ugarte el 30 de marzo de 2012 e indultar a los dos médicos militares condenados por errar en la identificación de 30 de los 62 fallecidos en Turquía, indulto que llegó poco después, el 20 de abril de 2012. Por todo esto agradecemos su comparecencia hoy, pero nuestro deseo es que sea también Mariano Rajoy, como máximo responsable del Gobierno, además de vicepresidente del Gobierno en la fecha en la que ocurrió el accidente, quien comparezca ante la Cámara para aclarar todos los detalles de este accidente, que podría haberse evitado, como ya se ha puesto de manifiesto, si se hubiera aplicado una mínima diligencia en la vigilancia y la solvencia técnica y profesional de la compañera que finalmente realizaba los vuelos, así como ofrecer explicaciones sobre los nombramientos e indultos de personas relacionadas con la gestión nefasta de la tragedia. Creemos que es el señor Rajoy quien ha de preocuparse, además, de la reparación del daño moral, asumiendo directamente la responsabilidad del Estado. Pero es que, además, tenemos que el avión siniestrado fue proporcionado por una empresa subcontratista a la que se llevó después de un encadenamiento de subcontratas a supuestas aerolíneas con insólitas sedes sociales, en la que se produjo una progresiva reducción del precio, pasándose de un precio inicial de 149.000 euros al de 38.442 dólares, que finalmente recibió la aerolínea ucraniana que proporcionó el Yak-42. A la vista de esto, querría… Señor Bataller, ya sabe que los miembros del Grupo Mixto tienen que hacer un esfuerzo de síntesis adicional. Voy a seguir haciendo unas preguntas muy concretas. La primera, ¿quién se enriqueció con el Yak-42? La segunda, ¿cuántas comisiones se pagaron con los 42 vuelos similares que se desplegaron entre febrero de 2002 y mayo de 2003? La tercera pregunta, ¿dónde están los contratos, tanto el Yak-42 como los vuelos anteriores? Cuarta pregunta, ¿van a pleitear contra Napsa, Chapman Freedom y quien corresponda para recuperar el dinero que, en ausencia de los debidos seguros, tuvo que abonar el Estado a los familiares de las víctimas? Quinta pregunta, ¿existen realmente, como tales aerolíneas, todas aquellas que aparecen en la cadena de subcontratas o son simples empresas pantalla? Y si es así, ¿quién estaba detrás? Y, en sexto lugar, ¿se va a proceder a la depuración de responsabilidades políticas? ¿Se va a proceder a pedir perdón a las víctimas? Y también le quería preguntar, señor Cospedal, usted, que ostenta diversos cargos, y entre ellos el de secretaria general del Partido Popular, ¿puede comprometerse usted aquí y ahora a velar para que su partido nunca vuelva a depositar su confianza política en el señor Trillo? Esto es todo. Muchas gracias.